Bienvenidos a otro nuevo episodio para los amantes de los seres elementales y ese tipo de temas que les agrada. Sean bienvenidos gente, amigos. De nueva cuenta estoy aquí visitando este gran maravilloso y bonito bosque. El día de hoy vamos a corroborar si aún habita el amiguito, el elemental, que el día de ayer vine a ver qué había sucedido. Sin embargo, me percaté que todo está completamente ya seco. Sus plantitas que él cultivó, pues ya totalmente están deterioradas. Obviamente por el clima, por los cambios y pues no sé también qué es lo que haya pasado con él. Lo que sí observamos es que aún está la puertecita. Eso es lo bueno. Incluso ya voy de una vez para allá. Y vean, amigos. Ya no está la manzana y los dulces que le dejé. Pues es una buena señal. La verdad es que quiero asegurarme definitivamente y pues no tengo como que la idea si él habita aún aquí o definitivamente se fue de este sitio. Pero para ello, yo creo que les seguiré dejando más alimentos. Tengo que asegurarme primero ya que me ausenté, amigos. En verdad, una disculpa. Y pues por ende ya no sé qué es lo que pudo pasar aquí. Pero, pues una buena señal de que ya no están los dulces que le dejé ayer, la manzana. Y obviamente, pues aún hay esperanzas que él habita aquí. Incluso, pues yo se lo dejé. Es por ello que, pues vengo a visitar otra vez. Y, pues bueno. Amigos, pues. Ustedes que dicen si aún habitará aquí o definitivamente ya no está el elemental. Pudo haber sido por allá. Ya que, pues este bosque es inmenso. Obviamente, no solo es esta parte. En esta parte encontré al amiguito. Pero, realmente, voy a habitar otro allá. Y así sucesivamente en todo este bosque. Pero, vamos a platicar un rato con él. Buenas tardes, amiguitos. Si tú me estás escuchando, por favor, quiero que me des muchas señales para poder yo estar seguro que tú aún habitas aquí. Posteriormente, pasarte a dejar varios alimentos que te quiero traer. Sorpresitas que te tengo. Y, pues por favor, quiero que me des una señal. Con eso sería más que suficiente. Obviamente, les reitero, esto ya está seco porque gran parte de aquí ya se está secando también por las temporadas y los cambios de clima. Pero, pues no, no hay nada más. Como que malo. Algún objeto. No sé, de algún trabajo. De alguna, alguna bruja. Incluso, pues la puerta está como yo lo dejé la última vez. Cuando yo lo vi. Y lo vine a visitar. No es que ya se la hayan llevado. Y, pues no quiero también destaparla porque es una falta de respeto. El cual yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Entonces, tal vez hasta tocarle la puerta, pues no sé. Me siento como que mal porque siento que ya le estoy faltando el respeto. Pero, pues la idea es que esté así como esté. No quiero mover nada. Ok. Pues, te pasaré a dejar un poco de agua. Una manzana. Para que lo disfrutes y, bueno, no me estés dando esas señales para que yo esté seguro que tú aún habitas aquí. Yo creo que también estaré pasando a dejar, bueno, a traer una hojita. A ver si me puede escribir como antes lo hacía. Yo creo que también te pasaré a dejar otra fruta que traigo aquí en la mochila. Es una pera, una pera, un poquito grande. No tanto, pero... Ahí, yo creo que te lo dejaré aquí. Ok. Pues... ¿Qué más? Ah, unos dulces, obviamente, sus dulces, sus caramelos, no puede importar. Bueno, ya un poquito más le estaré dejando el día de... Bueno, la próxima vez que venga porque tengo que ir a visitar los demás. Ya que, si ustedes recuerdan, tenía como seis elementales que encontré. No, como cinco. Algo así. Entonces, mañana iré a ver los demás y así sucesivamente. Pues bueno, amiguito. Bueno, espero que te encuentres bien. Si aún estás aquí, por favor, dame señales recogiendo todo esto. Y si gustas darme otra señal, pues ya depende de ti. Pero bueno, cuídate y nos vemos pronto. Ok, amigos. Pues también yo ya me paso a retirar. Ya me está ganando la oscuridad. Está a punto de anochecer. Pero, pues bueno, ya me voy un poco más tranquilo. Porque al parecer todavía hay esperanzas en que aún habita aquí el elemental. Y pues de antemano les agradezco por haberse quedado. Y en verdad, muchas gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bendiciones, amigos. Un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren. Y ánimo, amigos. Nos vemos en un próximo capítulo.